Hi guys, if you like the video, please click the like button and leave comment. Also, don't forget to subscribe. Ten cuidado. Be careful. Conduce con cuidado. Drive carefully. ¿Puedes traducir esto por mí? Can you translate this for me? No te preocupes. Don't worry. Todos lo saben. Everybody knows. Todo está listo. Everything is ready. Excelente. Excellent. De vez en cuando. From time to time. Buena idea. Good idea. A él le gusta mucho. He really likes it. Ayuda. He is coming soon. He is coming soon. He is very famous. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo va el trabajo? How is your work? Apurarse. Hurry. Ya comí. I already ate. No puedo oírte. I cannot hear you. Me gustaría ir a dar un paseo. I would like to go for a walk. No sé cómo usarlo. I don't know how to use it. No me gusta. I don't like it. No hablo muy bien. I don't speak very well. No entiendo. I don't understand. No lo quiero. I don't want. No quiero eso. I don't want. No quiero molestarte. I don't want to bother you. Me siento bien. I feel good. Salgo del trabajo a las seis. I leave work at six. Me duele la cabeza. My head hurts. Lo sé. I know. Te llamaré cuando me vaya. I'll call you when I leave. Volveré más tarde. I'll come back later. Pagaré. I will pay. Me lo llevo. I'll take it. Te llevaré a la parada del autobús. I'll take you to the bus stop. Perdí mi reloj. I lost my watch. Estoy limpiando mi habitación. I'm cleaning my room. Tengo frío. I'm cold. Me voy a ir. I'm going to go. Estoy bien. ¿Y tú? I'm good in you. Estoy feliz. I'm happy. Tengo hambre. I'm hungry. No estoy ocupado. I'm not busy. No estoy listo todavía. I'm not ready yet. No estoy seguro. I'm not sure. Lo siento. Estamos agotados. Sorry. We don't have stock. Tengo sed. I'm thirsty. Estoy muy ocupado. I'm very busy. Noíz import. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!